El punto de vista zen para mejorar con el dinero, Ken Honda. Me gustaría comenzar este video con una pequeña historia, y es esta. El maestro Zeiseus necesitaba un local mayor, pues el edificio donde enseñaba se había quedado pequeño. Un comerciante decidió donar 500 monedas de oro para la construcción de un edificio nuevo. Umesu llevó el dinero al maestro, y Zeiseus dijo, muy bien, lo tomaré. El comerciante le dio al maestro la bolsa de oro, pero se sintió muy insatisfecho con la actitud del maestro, ya que la suma que le había dado era muy alta. Una persona podía vivir durante un año con tres monedas de oro, y el maestro ni siquiera le había dado las gracias. El comerciante insinuó, en esta bolsa hay 500 monedas de oro. Y el maestro dijo, ya me lo dijiste antes, pero el comerciante insistió. Aunque sea un comerciante rico, 500 monedas de oro es mucho dinero. Y el maestro preguntó, ¿quieres que te dé las gracias por ello? Al escuchar esto, el comerciante respondió, es lo que deberías hacer. Y el maestro dijo, ¿por qué debería hacerlo? El que da debería sentirse agradecido. Aquellos que están despiertos, viven en un estado constante de asomo. Buda. Nada como una fábula o una metáfora para enseñar una lección sobre el dinero o la vida. Hoy queremos que aprendas sobre cómo relacionarte mejor con el dinero desde un punto de vista zen. Y nadie mejor para enseñarlo que Ken Honda, conocido en Japón como el millonario zen. Comprenderás la enseñanza de la historia anterior, a lo largo del video. Así que te recomendamos que pongas toda tu atención aquí, y disfrutes de esto que hemos hecho para ti. No olvides compartir con el mayor número de personas posibles y suscribirte al canal para más contenido como este. Hace tiempo leí en un exitoso libro que hay dos tipos de comunicación, amor y temor. Y sostengo que hay también dos formas de aproximarse al dinero, amor y temor. Cuando ganas y gastas dinero, lo haces con amor o temor. Por ejemplo, temes al dinero todo el tiempo. Tememos no tener suficiente para los tiempos difíciles. Tememos perderlo. Tememos que otro tenga más que nosotros, o que si otros ganan más o tienen más, haya menos para nosotros. Tememos perder nuestro empleo. Si esto sucediera, ¿cómo pagaríamos todas nuestras cuentas? Aún cuando gastamos, lo hacemos por miedo. Si no gasto mi dinero en forma sensata o inteligente, lo perderé. A veces nos sentimos presionados cuando gastamos. Tememos que se abuse de nosotros, que se nos time, que gastemos demasiado, o que compremos algo incorrecto que en pocos meses deje de gustarnos. Nos preocupa que si compramos algo, no tengamos suficiente después para otra cosa. Muchos de nosotros permitimos que el miedo se cuele en nuestras decisiones sin darnos cuenta. Desde luego que algunos de esos temores son racionales y no carecen de fundamento. El miedo está enlazado con la supervivencia. Si fallamos en cuestiones de dinero, no tendremos dónde vivir, alimentarnos, ni ropa que vestir. Algunas personas nacen con el temor más a flor de piel, o ven cultivarlo en su hogar por sus padres y parientes, quienes sostienen una relación negativa con el dinero, basada en el miedo. Mientras que otras carecen de temor por completo. No les cruza por la mente que el dinero vaya a agotarse algún día. Desde niños se nos dijo que debíamos hacer lo correcto con nuestros ahorros. Nuestros padres ignoraban qué significaba esto, pero eso no les impedía que nos lo dijeran. Nos regañaban a propósito del dinero, en qué lo gastábamos, cómo lo perdíamos y lo descuidados que éramos con él. Llegamos con estos temores a la edad adulta, sin darnos cuenta de ello ni advertir que nuestras acciones con el dinero están cargadas de temor. Lo contrario del temor es el amor. Amar no es temer que algo te perjudique o abandone. Requiere confiar y creer en que el objeto de tu amor, sea quien sea, siempre estará a tu lado. Nuestros padres decían amarnos, aunque es probable que su forma de amar se haya expresado más bien como temor. Su ansiedad y preocupación nos impedía intentar cosas nuevas. Su preocupación por el dinero les impedía permitir que corriéramos riesgos en nuestras carreras o relaciones. El miedo luce, suena y se siente como control. El amor se siente como lo contrario. Es una aceptación incondicional. Es la disposición de confiar en que las cosas saldrán bien. Se siente como una liberación. La sensación del amor desde un punto de vista zen es muy semejante a la de estar en el momento. Sin furia por el pasado ni preocupación por el futuro. Eres feliz aquí y ahora. Estás agradecido. Intensamente agradecido de todo lo que tienes. Y donde hay gratitud, hay alegría y entusiasmo. Y la alegría y el entusiasmo te hacen feliz. A muchos de nosotros nos resulta difícil imaginar en qué consiste tener una relación sin preocupación ni estrés con el dinero. Pero imaginémoslo por un segundo. Deseo que imagines que es posible vivir apaciblemente con él. Las personas que viven enamoradas del dinero hacen lo que les gusta y ganan suficiente. De hecho suelen decir, tengo suficiente o tengo todo lo que necesito. Quizá no sean ricas, pero es cierto que tienen todo lo que necesitan. Ponen lo que aman en el centro de su vida. Cuentan con bienestar económico, así que no experimentan estrés por el dinero en la vida diaria. Cuando van a un restaurante o una tienda, toman decisiones con base en sus preferencias, no en el precio. Esto no quiere decir que compren siempre cosas caras. Sencillamente son exigentes. Saben qué desean, así que no necesitan comprar muchas cosas. Tampoco requieren comprar cosas caras o de marca, porque no buscan en los demás validación externa. Ya son felices consigo mismos, con lo que son y con lo que quieren ser. Así, sus relaciones son auténticas. Se relacionan con personas de su agrado, no con individuos a los que deseen impresionar o que quieran impresionarlas. Mantienen una buena relación con su familia y pueden pasar tiempo de calidad con ella, porque no trabajan en exceso para ganar unos dólares extra. Y aunque a veces sienten estrés por el dinero, se dicen, esto ocurre en ocasiones y siempre podré superarlo. Todo va a salir bien. Saben cómo liberarse del estrés y no controlar las cosas por temor de que algo marche mal. Pueden distinguir entre lo real y lo que no lo es en relación con sus temores respecto al dinero. En definitiva, estas personas deciden cómo abordar el dinero. Son sensatas en sus respuestas y reacciones a él. En otras palabras, son zen. ¿Y cómo se hace esto? Piensa que esto comienza con la gratitud. En lugar de creer que nunca hay suficiente, piensa, tengo todo lo que necesito. Y me siento muy agradecido por todo eso. Agradezco el trabajo que realizo, los alimentos que consumo, el automóvil que manejo y el dinero que gano. Cuando recibas dinero, di gracias. O como decimos en Japón, arigato. Y aun cuando tengas que deshacerte del dinero, di lo mismo. Da gracias de que ese dinero te haya servido o de lo que te procura ahora. Pase lo que pase, puedes dar gracias. Gracias es una frase muy poderosa que te ayudará a transformar tu relación con el dinero. Cuanto más hagas esto, menos estrés sentirás y más felicidad fluirá por ti y por tu dinero. Empezarás a ver sin mucho esfuerzo lo rápido que el dinero triste en tu cartera comienza a crecer, sonreír y convertirse en dinero feliz. En la historia podemos observar que el gesto del comerciante hacia el maestro Zen fue fruto del miedo, fruto del temor, en lugar del amor o la gratitud. Su gasto tenía como objetivo crear seguridad en el otro mundo, fue de que se estuviera acercando a la muerte o que ya fuera viejo. Notará que la muerte podía llegar en cualquier momento y tenía que hacer preparativos para el otro mundo. Debía de tener millones de monedas de oro y pensó en dar 500 monedas para preparar su paso al otro mundo. Seguramente el comerciante se decía a sí mismo, este es un maestro y la gente dice que está iluminado. Al darle estas 500 monedas, él se encargará del otro mundo. Nuestra sociedad se basa en el miedo, el sistema educativo, los centros de trabajo, quizá también nuestra vida en el hogar. Tememos hacerlo incorrecto y ser castigados. Tememos que otros tengan lo que nosotros no. Así, nos volvemos codiciosos. Tememos que los recursos sean limitados o escasos, así que tomamos más de lo que deberíamos y desperdiciamos de más. Tememos que otros niños rebasen a nuestros hijos y tengan más ventajas, así que los enviamos a escuelas caras. Y luego nos quejamos de tener que pagar impuestos para las escuelas públicas. En cierto sentido, no es de sorprender que muchos de nosotros temamos al dinero. Es una reacción automática. Si no prestas atención a tu mente, es difícil que tomes conciencia de que el temor es lo que motiva tus actos. Ya sea en el hogar, el trabajo, tu comunidad o tu comportamiento con el dinero. El enfoque zen de la felicidad y el dinero nos invita a concebirnos no en términos de lo que hacemos, valemos o tenemos, sino de lo que somos. ¿Y qué somos? Seres humanos. Nuestro propósito como humanos es ser. ¿Qué significa esto? Significa estar presentes en el momento. Significa agradecerlo todo de corazón y estar en armonía con nuestro cuerpo y mente a cada instante. Si estás presente en el momento, no piensas en el pasado. Tus errores, tus problemas, el daño que te hicieron y la furia que eso te hace sentir. Y si estás presente, no piensas en el futuro. Sus inesperadas consecuencias. La posibilidad de desastres. Y si no piensas en el futuro, no te sientes ansioso, temeroso ni estresado. Gran parte de nuestro estrés, ansiedad y desdicha por el dinero procede de que pensemos en nuestros errores pasados o el daño que se nos hizo, y de que nos preocupemos innecesariamente por las incertidumbres del futuro. Lo que vivimos y lo que seremos nos despojan de la felicidad de lo que somos cuando permitimos que esos pensamientos negativos nos distraigan. La felicidad viene del interior. Así podemos aceptar que el dinero no puede comprarla. Nada puede hacerlo. Sin embargo, afirmo que es mucho más fácil estar presente y libre de furia por el pasado y preocupación por el futuro si el dinero no es una fuerza tan abrumadora en nuestra vida. He entrevistado a innumerables personas para mis libros, y no necesariamente todas ellas gozaban de bienestar económico. Sin embargo, después de haberme entrevistado con ellas, llegué a esta conclusión. El dinero no puede comprar la felicidad, pero alivia sin duda parte de las incomodidades de la vida. En otras palabras, entre menos preocupaciones y estrés tengas, más tiempo tendrás para hacer. Gracias por ver el video.